Buenas, buenas. Acaba de llegar Desi del trabajo y estábamos Samy y yo haciendo la cena. Y el gilipollas, dime, di lo que has hecho. Pues he entrado contándoles que me ha pasado una cosa súper extraña, que me había encontrado con un hombre con un sombrero alto y una gabardina roja y una gafa de sol, súper sonriente. Y me ha dicho que le gustaría que fuera a verle algún día y me ha entregado esto. El gilipollas, y yo me lo he creído. El más grande que tu puta cabeza. Es genial, muchas gracias. No quería chocolate, si tomas chocolate. Y también el curro. Muy bien, tío. Es que lo último que saben en los vlogs es que estabas en puzles y posters. Pues ahora estoy en la tienda de Naruto. Así que a ver si. ¿Y de qué vas vestido? De Akatsuki. Esto lo podéis encontrar en el X Madrid. Y de paso vais a visitar a Desierto Muerto en la tienda de Naruto. Que para cuando salga este vídeo, a ver, a lo mejor estás en otra nueva o... No, no, en principio me quedo... O que han despedido. Es posible. Por cierto, yo estaba haciendo yo la cena y al final he dejado que Sam siga... Sam, al ver que yo descuidaba la olla... Sale Dana con el edamame y dice... ¿Cómo se prepara esto? Que es un... Sam... ¿Me preparas el edamame? Lo he preparado porque... Gracias. Uy, me ha gustado un poco. Sí. Buenas. Hoy amanecimos... Hoy amanecimos estresada. Me he puesto a llorar, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Mes de octubre. Estamos a día... Trece. Día trece, ¿vale? Y lo que queda de mes, yo tengo como ocho mil cosas. Todas buenas, por lo general, ¿vale? Pero me acaba de llamar la señora del piso que la semana que viene quiere ya firmar para vendérmelo. Let's go. También la semana que viene me voy a Barcelona cuatro días. A la semana siguiente también me voy a Barcelona para otro evento, otra cosa que tengo. Tengo más cosas. No sé, tengo muchas cosas que hacer. Y pues hoy me he levantado y hay veces que me levanto y elijo el camino de la violencia. Hoy me he levantado y he elegido el camino de llorar. Pero no pasa nada, chicos. Como yo siempre digo, se llora un poquito y se sigue adelante. Ahora estoy con la energía a full. Más cosas. Mañana, día completito. Mañana por la mañana tengo partida de rol. Luego tengo que organizar una cosa para una reunión que tengo el viernes. Tengo que ir a la Policía Nacional porque he perdido mi DNI. Bien, ella, a una semana de firmar la compra de un piso. Y no puedo ir sin DNI. Tengo que desinfectar una jaula que tengo ahí detrás porque por la noche voy a por el nuevo hermanito de Safira. Bueno, por cierto, ahora voy a comer y luego tengo que ir a grabar reportaje de Budaphone You. La cosa, mira que me ha llegado. Me ha llegado esta caja de TikTok. Pon aquí hashtag salud mental. El día 10 fue el día mundial de la salud mental. Y pues voy a abrirla. Me he puesto aquí porque de momento no tengo como ningún sitio guay para grabar en el comedor y tal. Y me he maquillado un poco porque mi cara me daba vergüenza. Que bueno, que me ha salido un eyeliner para un lado y otro para otro, pero no pasa nada. Caja de TikTok. Salud mental. No sé qué me mandan. A lo mejor han visto que no, que yo estoy un poco cucu y cuando me estreso más. Voy a abrirla con mi cutex. Que soy muy cute. Pero buenísimo de la muerte porque es una patita. Buenísimo pero mortal. Como yo. Anda. Ojo. ¿Vale? Es una caja con un altavocito. Bluetooth. Qué ojito que está muy mono. Yo este lo tenía hace tiempo y va súper bien. También me viene. Una velita. Color vainilla. ¿Qué? ¿Puedo pasar? Sí. Color vainilla no. Olor vainilla. Ah, que bien huele. Buah, se me sabe que me recuerda. Yo tenía de pequeña los, o sea, todas las muñecas de tarta de fresa. O en, en, en Latinoamérica creo que se llamaba chica frambuesa o algo así. O chica, niña fresa. No lo sé. Pero estaba vainilla que era su amiga. Y claro, huele igual. Infancia. Ah, que bien huele. Ojo. Viene con una bomba de baño. Rosita. No sé de qué olor. Rosas. Que ahora era evidente. No lo huelo porque tiene el plástico por encima. Pero una bomba de baño que, ojito, que guay. Lápices de colores. Lápices de colores. ¡Ojo! Un libro para pintar mandalas. Pero te pone primero un texto, un plan del bienestar. Y luego unos papeles. ¿Cuál ha sido tu detox digital? No entiendo esto. Alguien me lo explique. Hola. El pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. En TikTok nuestra prioridad es fomentar un entorno de apoyo en el que se pueda generar conversaciones honestas, no solo durante esta fecha clave, sino durante todo el año. Pero no nos podríamos olvidar de lo más importante de nuestra comunidad de creadores. Crear contenido es mágico, pero engloba un sinfín de esfuerzos. Pensar, planificar, idear, grabar, editar, borrar, publicar, viralizar, conectar, inspirar. Doy fe que se te va la puta olla. ¿Te has cansado solo con leerlo? Sí. Imagínate hacerlo día tras día y semana tras semana. Sí. ¿Te mereces un respiro? Gracias, pero no puedo. Por esto te queremos contar contigo para nuestro exclusivo evento digital de Salud Mental para creadores de TikTok en el que tendrá lugar el jueves 21 de octubre. Jueves 21 de octubre es el día que me voy a Barcelona, pero por la noche, o sea que me da tiempo, pero ese mismo día me compro el piso. Es que tengo que buscar un hueco. Oh, qué guay. Por fin me mandan algo de TikTok porque yo veía a todos los creadores que les mandaban camisetas, gorritas, no sé qué. Y yo digo, ¿puede internet hacerme caso? Ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Os acabo de explicar que mañana voy a por el nuevo bebé, el nuevo hermanito de Safira. Estoy emocionada, aunque a la vez estoy un poco nerviosa y demás, porque bueno, hace tiempo que no tengo un nuevo animalito y sé cómo es la adaptación, es un proceso duro y este mes la verdad es que de repente me han venido mil cosas. Bueno, pero va a estar bien. La cosa es que coge mi hermana, mi querida hermana mayor, y me abre por WhatsApp. Y me manda una foto de una de las criaturitas más hermosas que he visto yo en mi vida. Una foto de un bebé. O sea, un bebé eurón, obviamente. Y sabéis cómo soy yo con los animales, que yo es que no puedo. Siempre que voy a una protectora me quedo con el más viejito, con el lisiado, con el enfermo. Siempre soy así, luego pues lloro. Este está sano, está bien, pero... Cállate. Le falta una patita. Una de sus patitas traseras es un muñoncito. Yo no puedo dejarle sin hogar. No puedo. La cosa es que voy a pasar de tener un hurón a tener tres. Yo de repente he dicho, reunión, cerrar la torre, emergencia, emergencia. Les he enseñado la foto del bebé. Sam y Desi se han quedado callados. En plan... Ellos desde el minuto uno sabían lo que iba a ocurrir. Y yo planteándoles los pros, los contras, no sé qué, no sé cuántos. Al final me han dicho, Dana, si lo vas a hacer, lo vas a tener. Vamos a tener tres bebitos. Sí. Bueno, o sea, al final no es bebita, pero es como si no fuera. Pero que él sea para mí. ¿Cómo que para ti? No lo puedo yo. No. Lo adopto. No, solo tres míos. Buena ducha. No me hagas zoom, Dana. A la mañana siguiente. Buenas, buenas. Hoy amanecemos. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien. ¿Por qué te has puesto la mascarilla? Para que no se me vea la cara, que estoy muy fea. Nos vamos a hacer recados. Hoy es día ajetreado. Cada día estoy más nerviosa. Porque la semana que viene, en principio, si todo sale bien, me compro el piso. Ya lo dije. ¡Oh! ¡Oh, qué mal! Bueno, no pasa nada. Y cada vez hay que hacer más cosas. O sea, cada vez no. En plan, hay que hacer muchas cosas antes de gestionar mi vida. Y estoy asustada porque me quedaré sin dinero y voy a estar unos meses jodidilla. Porque, claro, también hay que pagar hacienda y estas cosas. Bueno, movidas monetarias que, bueno, no... Hoy, además, estoy también nerviosa por lo que os conté. Voy a adoptar dos hurones, que es una maravilla. Pero yo me estreso fácil y es mucho trabajo y pienso que, bueno, que, por ejemplo, me voy unos días a Barcelona. Y me siento madre irresponsable, ¿no? Porque yo sé que con Saphira y tal, Desi y Sam se apañan un montón. Pero van a ser unos huroncitos nuevos, huroncitos bebés. Bebés, bueno... Kelsier tiene cinco mesecitos y Sherlock tiene tres. Y, bueno, pues estarán adaptando. Pero aún no los podrán soltar a todos a la vez. Necesitan un tiempo de adaptación primero a nosotros y luego entre ellos. También un tiempo de cuarentena. Cuando se adopta un nuevo animal hay que dejarle un tiempo en cuarentena antes de juntarlo con los otros. Por si viene con alguna enfermedad o lo que sea, que no... O sea, asegurarte y que no se contagien. Bueno, veterinarios... Bueno, que eso es mucho trabajo. Lo de veterinarios ya lo llevo yo. Pero me sabe un poco mal de dejar solo a Desi con los huroncetes nuevos. Que él está motivado. Pero bueno, tú te encargas cuando te muerdan de castigarlos y tal. Yo te enseño estos días, ¿vale? De cómo se les educa. Y estoy emocionada. Estoy emocionada. Hoy vamos a por Kelsier. Sherlock no sé cuándo vendrá. Porque mi hermana viene mañana, pero no me ha respondido de si me lo trae mañana. Entonces, bueno... A lo mejor te lo trae en plan sorpresa. A lo mejor no te quiere decir nada y te lo trae pum, pero claro... No, eso es una irresponsabilidad. O sea, te... Desi, o sea... Los animales, chicos, ni son un regalo, ni son una sorpresa, ni son nada. Para tener un animal lo tienes que tener muy claro. Y que todos los habitantes de la casa lo tengan muy claro. Y tenerlo todo organizado. A mí estos vídeos, por ejemplo, de un perrito por sorpresa, no sé qué... A mí personalmente me tocan los cojones. Si a ti alguna vez te han regalado un perrito y tal, y te has puesto muy feliz, pues vale. Yo eso no te lo voy a quitar. Sobre todo si son, por ejemplo, tus padres. Para mí es que los animales sorpresa... Es que no son sorpresas. No son juguetes. No son tal. ¿Te ha quedado claro? Sí. Vale. Y por cierto... ¡Me han verificado un Instagram! ¡YES! ¡Por fin! ¡Por fin! De hecho ha sido gracias a Jorge Amor, buscando en TikTok, que es muy majo, que trabaja en la agencia de mi repre y me lo ha gestionado del todo y es... como bien su nombre indica, es un amor. Y pues nada, voy a cortar ya que esto se hace largo y luego, Sam, me echa la bronca porque mis vídeos son demasiado largos. Y como 15 minutos de tú jugando con Safira. ¡Pues buenas 15 minutos! 15, que no 15. En fin. Bueno, pues ya hemos llegado a casa, estamos montando... Estamos dejando preparada la jaula. Esta es muy chiquita, pero bueno, es que al principio hay que tenerlos separados y ya luego los iremos pintando. Bueno, le voy a dejar preparada una latita porque está acostumbrado a comer carne en plan fresca. Y yo ahora mismo lo tengo, pero tengo la latita que es eso. Bueno, pues la idea es ponerle una latita porque la cosa es que cuando llegue a casa molestarle lo menos posible, que lo primero que haga sea, o sea, dejarlo en la jaula y dejarlo en paz. Para que se habitúe al olor, a su nueva casa. Ya luego pues empezar a hacer acercamientos y todo el rollo. Estoy metiendo todo el dedo, esto es una guarrada. Pero bueno, la cosa es que el sir está acostumbrado a comer carne fresca. Yo de momento no tengo, pero tengo esto que es una latita especial para aurones de todo carne y demás. Es como las latas para gatos, pero para aurones, que son prácticamente iguales. Entonces así ya le dejo preparadita el agua, la comida y esto. Y así se da llegar a casa. Oye, pues huele bien. Sí, huele muy bien. ¿Te la dejo aquí? ¿O qué? ¿Te parece un buen sitio? Sí, así le da la luz de la calle y eso. Claro. Pues genial, choca. Y así... Vamos a por Pelciera. Es que me da miedo esta escalera. Vale, chicos, ya estamos en el sitio donde he quedado con el chico del Uroncete. Y nada, lo estamos buscando. Estoy nerviosa, vengo histérica todo el camino. No sé. Tío, se va a cargar el... Pero que de ese enorme. Anda, tira para casa que el transportín no llega vivo, eh. No, 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 no voy para allá. ¡Madre mía! Chicos, ya tenemos a Kelsier. Es puto gigantesco, tío. Tiene, o sea, la cabeza. O sea, porque de tamaño de largo tampoco es tanto. Su cabeza es gigante. Y bueno, ya le ha pegado bocadillo o bocadito a Desi. Pero es costumbre. Esto es normal en todos los hurones. Al principio, además, el pobre va a estar ahora confuso. Nueva casa, nuevos olores. Le han separado los hermanitos. Es bueno, pues es normal que los primeros días, sobre todo, y los primeros meses, muerdan un poquete. Habrá que educarlo. Ahora toca todo ese proceso. Pero bueno. Yo creo que el transportín no sobrevive. Porque le está metiendo los bocados. Vale, chicos, ha habido cambio de planes. Al final, Kelsier va en la jaula grande y se hacía en la pequeñita. Así que ahora me toca hacer el cambio rápido, rápido, para que este no se estrese más. Que el pobre está, claro, está nervioso, pobrecito. Animalico mío. Madre mía. Ay, muchas gracias, Sam. Love you. Ahora lo ves. Porque es un monstruo. Todavía no quiero. Es increíble. Imagínatelo. Es que estás muy chiquitita. Es muy pequeñita. Espera, Sam, es que quiero ver tu rac. ¿Vale? Pues espera, espera, es que quiero ver la raceta. Vas muy morada. Ya. ¿Qué eres tú de Podemos, de esos? Es que miradla, miradla. Va full morada. Bueno, esos zapatos blancos los rompen, pero combinen con el blanco de tus ojos. Oye, quiero verlo, Copé. Es un bebé. Tiene cuatro mesecitos. ¿Cuatro? Sí. El 22 hace cinco. Vale. Espérate. Espérate, 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 que lo voy a meter a la comida a la derecha. Oye, como si fuera para mí. Ya, me dijo. Vas a flipar, Cop. A ver, este sí que es un puto creajal. Sería la persona que más hype crea en todo el universo. A ver, ¿me vas a muerder? ¿Muerde? Un poco. A ver, a ver. Mira, mira, que viene, que viene. Parece una mofeta. Es enorme. Es muy grande. Es enorme. Hola, bebé. No está mordiendo fuerte. ¿A que no morde fuerte? No muerde fuerte, no. No, vamos a dejar. Está muy nervioso. Sí, el pobre está muy nervioso. Es muy grande. ¿Cómo que tres meses? Cuatro, cuatro. Ah, no. Claro, es una zarigüeya. Claro, te han timado. Te han mentido una zarigüeya. De eso se ha pensado que era un gato. Cuando lo ha visto, me mira y me dice. Nada, este chico se ha equivocado. ¿Te ha roto? No, no. Tiene una carita. Es muy grande, joder. Toma. Hombre, pero no lo van a follar. No, pero me refiero que la va a reventar. O sea, la va a someter. Me ha dicho, chico, cuando te has ido al coche, que con las hembras, que con las hembras, que se lleva súper bien con todas las hembras. Bien, bien. Pues nada, chicos. Ahora me voy a dedicar a que estén los dos bien. Voy a revisar a Safira arriba, que la pobre estará diciendo qué cojones acaba de pasar. Me habéis desahuciado. Y voy a hacerle fotos con el móvil, porque si no... Este es el tamaño que deben de tener en teoría los dos. Bueno, este es que es el cráneo, tío. O sea, de largo y tal, sí. Entonces es el cráneo lo que sorprende de este. Y bueno, chicos, como para mí todos los días es Navidad, me han llegado tres paquetes y vamos a abrirlos. Pues lo dicho, no sé qué es nada como siempre. O sea, no sé si son cosas que he pedido yo o cosas que me mandan. Porque yo voy pidiendo cosas que tardan como un mes en llegar y luego pues me van enviando cosas de movidas. ¿Qué es esto? ¡Perfecto! Unos acrílicos que me había pedido para pintar los números de los dados. ¿Qué hago? ¿What? Chicos, yo pensaba que solo había pedido las pinturas. Y te viene con lienzo, pinceles, esponjita, espátula, pincel más tocho, y todos los colores. ¡I'm very happy! ¡Siguiente paquete! El Q-Tex, que no nos falte nunca para abrir nuestros paquetes con monosidad absoluta. ¿Qué coño? ¿Qué coño he pedido yo ahora? Sí, sí, lo he pedido yo, lo he pedido yo. Para haceros un resumen, porque ahora no lo vais a poder ver montado ni nada, pero es una estantería como de hierro para colgar de la mampara. Porque yo cuando me maquillo y tal, yo estoy en mi baño y al lado tengo la mampara de la ducha y noto que a mí me falta espacio para el maquillaje. Así que me he puesto pues es una estantería que se colga de la mampara de la ducha si no hago agujeros. Así en un futuro pues el casero no me dice ¡Señora! Vale, y ahora vamos con esto. No tengo ni puta idea de qué es. Bueno, a ver, como los anteriores paquetes y luego he dicho ¡Ah, era esto! Pero de verdad, yo no he pedido ningún cuadro ni nada así. Creo. Lo vamos a abrir. ¡Qué bien corta el Q-Tex! De verdad, yo no sé cómo me la estoy apañado para acabar así. Estoy gritando un montón y tengo las ventanas abiertas. Las vecinas se van a cajar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es! ¡Guau! ¡Es un neón de ramen que te di hace mil años! ¡Oh! ¡Mirad qué guapo! Claro, esto es para ponerlo en plan en una pared. ¡Ah! ¡Me encanta para mi piso! ¡Es precioso! Tres días más tarde. Los días, chicos, han pasado muchas cosas en estos días. Ha venido mi hermana. Hemos ido a un concierto de Pascu y Rodri. Este jueves firmo. Pero lo más importante, pues mi hermana ha traído a Sherlock y lleva aquí un par de días y ahora los estoy soltando. Son la noche y el día. Kelsier es grande, es activo, es juguetón. Sherlock, de momento, es pequeñito, es tímido y los acabo de presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!